Encontrarte es una serie documental que nace en 2020 durante la pandemia y fue estrenado el año pasado acá en el Bicentenario, en el Bolsón. Y bueno, es una serie que trata sobre la salud mental y el arte y fue grabada en el Zoom del Barrio Grigoyen, que es un centro cultural. ¿Con quiénes se encontraron a la hora de rodar, Silvio? ¿Quiénes son las historias que vamos a encontrar en esta serie? Bueno, vamos a encontrar a la comunidad del Barrio Grigoyen concentrada en el Zoom, que es un centro de usos múltiples, en donde salud mental funciona como un centro alternativo, ¿no es cierto? Y usuarios de salud mental y los vecinos en general disponen de distintos talleres lúdicos y artísticos en donde se encuentran y tienen la posibilidad de expresarse. En este sentido, ¿cómo es que se integraron todas las personas, así sean usuarios de este lugar y también personales, profesionales, mejor dicho, por ejemplo, del hospital? Sí, si bien ahí, como contaba Silvio, funciona como un dispositivo y, bueno, pertenece al hospital del Bolsón, del área del Bolsón. Y, bueno, ese es un lugar en donde se juntan a recrear, hay varios talleres de música, de pintura, de teatro. Y, bueno, es un espacio en donde la expresión es la base principal, ¿no? Así que, bueno, fuimos llegando ahí con el tiempo, después de una investigación larga, una investigación de campo, donde pasamos por el hospi, pasamos por el barrio San José, donde ahí también tienen un centro, un hogar de tránsito. Y, bueno, esto nos lleva al centro cultural y fuimos conociendo de a poco a todos los usuarios y a la gente del hospital, que, bueno, participaron durante todo el proceso del rodaje y, bueno, de la preproducción también. Antes de invitar a la pantalla de COP TV este viernes, Silvio, ¿cómo fue las instancias anteriores, ¿no?, de proyección de esta serie? Que sabemos que hubo también varias acá en la comarca. Bueno, el estreno se hizo en la Casa del Bicentenario, a Sala Repleta, en donde se vivió mucha emoción, ¿no?, porque estaban los protagonistas o muchos de los protagonistas, la comunidad del hospital, la comunidad en general, vecinos, y se generó un ida y vuelta entre el público y nosotros, los realizadores y algunos de los protagonistas. Realmente emocionante, ¿no?, porque de alguna forma el trabajo este intenta visibilizar un poco la identidad del pueblo, ¿no?, esta parte marginal, esa parte que a veces no queremos ver y que está ahí y que es muy importante. Así que se generaron cosas desde lo emotivo que, bueno, yo personalmente me las llevo guardadas y, la verdad, recomiendo que vean porque es muy interesante. Jessica, ¿qué significa con esto llegar a la pantalla del canal local y ahora sí hagamos la invitación completa para que puedan ver capítulo tras capítulo tras cada semana? Bueno, no, la verdad, estamos muy contentos de ser parte también de este programa y, sobre todo, acá donde fue grabado en el bolsón la serie, que llegue a la comunidad, que llegue a todas partes también, porque, bueno, es un tema que está bueno visibilizar y hay muchas personas, mucha gente de acá, de la comarca, que no conocía el espacio, no conocía la temática, no conocía la gente, así que es una invitación para que puedan ver y acercarse un poquito al espacio también. Así que, más que felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!